La atleta Renata Sassaroli obtuvo la medalla de bronce para San Luis, luego de llegar en el tercer puesto en la prueba de 100 metros planos que se corrió en la pista de la localidad de La Toma. Noelia Martínez de Córdoba consiguió el oro y Florencia Toro de la región metropolitana La Plata. Fue hermoso y ya que estamos agradezco a todos los que vinieron a alentar a la selección de San Luis y bien, me fue bien, por lo menos salí tercero. Ayer corrí la serie y yo tenía de mi serie el quinto mejor tiempo y cuando llego a la meta, que llegué segunda, ni yo me lo podía creer. Así que bueno, fui con muchísima fe a la final y bueno, por lo menos, ya que la pista está muy blandita, lo único que pienso es en la técnica, levantar rodillas, no abandonar los últimos metros porque generalmente uno ve la meta y ya empieza a aflojar, entonces mentalmente te tenés que preparar y decir, tengo que pasar con todo, tengo que pasar con todo y bueno, llegar como mejor se puede. Había 5.4 de viento, es mucho. Y bueno, la pista es muy blandita y salí muy despacio del taco. Hay muchos errores que todavía hay que corregir. Mañana serie de 200, pasar a la final y una vez que estoy en la final, Dios sabrá. Estoy muy feliz, más que por mí me siento contenta por ella porque está haciendo lo que más le gusta, que su pasión por el atletismo la lleva a poner en manifiesto muchas virtudes que tienen las personas como es la tenacidad, la paciencia, humildad y todas esas cosas que le hacen bien al atletismo y al deporte en general. Yo siempre digo que en este momento está representando a Salí, pero no sube al podio ella, sube toda la provincia de San Luis al podio.